El envío largo de Ceballos Muy larga Pero está mal Es decir, tiene un conejo adentro, viste No está de todo bien el campo Ahí lateral Este primer tiempo, cero para Ecuador, cero para Brasil Estamos en el Sudamericano Sud-20 Ya jugaron Colombia y Paraguay Esperando por la presentación del equipo de Claudio Úbeda Bien, aquí aparece con la pelota otra vez el jugador Joao Rojas Joao Rojas, Rojas Su padre es amante del fútbol brasileño, ¿no? Si no, no se entiende que se llame Joao Sí, claro Está claro, ¿no? Chape Llevar, eh Directo Delechito No le pico mal, ¿eh? No, no No hay excusa Los jugadores más destacados que van a estar en el equipo Que mañana va a tener Sudemuth frente a Perú La va sacando Ceballos Por ahora Brasil, cero Ecuador, cero En el inicio Dice Sudamericano Sud-20 Pelota al área, señores La va sacando Douglas Controlaba Nazareno Tiene la pelota Joao Rojas Va al número 17 Abre juego Estupiñán va por adentro La metieron otra vez buscando Se terminan desperdiciando un montón de cuestiones No tiene problemas Lianco Y la revolea La traigo Para Nazareno Juega bien Nazareno Por adentro Es buena esta Va Caicedo Va Caicedo No lo ven nunca Caicedo Ahora por el medio Mieres que busca La entregaron por adentro Va Corozo No hay infracción Se mete Joao Rojas La metió para Caicedo Se cabeza Caicedo con toque Caicedo quiere darse vuelta Señores Le queda al Joao Rojas Ese es el apellido Mieres que no va a llegar señores Salida para Ecuador Controlaba la pelota Lianco Con el pecho Caio Y la contra Le queda Ecuador Viene cabeza La va sacando Guilherme Viene Guilherme ahora Y ahora devuelve en el fondo Brasil Señores Parece una chilena De Segovia Sobre la línea Para salvar Ecuador Y para mantener El envío largo otra vez Buscando A Corozo No va a llegar Corozo Paquetá Lugas que no llega Juega mal El 10 Lianco Sigue Lianco Y aquí de Paquetá Sigue Lianco Hasta 2 Estupinian Se frena Tupinian Juega para adentro Tupinian ¿Qué hace Lianco? Lianco juega por afuera La metió para el fondo Lianco La baja muy bien El central Amaga ahora Lo presionaban Ahora te digo que la izquierda Ayuda Leo Santos Uno de los centrales Y otra vez para atrás La gente Silva Pero si no sale Ecuador La van a tener siempre ahí Lianco Este Lianco Se frena Lianco Viene Caio Para buscar La pelota larga Buscaba también Otro de los centrales Ya se fue Dodó Enganchó Casi la pierde Corozo va Insiste con la pelota En la salida Uno de los centrales La tiene Lianco Va hasta el fondo Hasta aquí llegó Juega para Aguilar Marana Esto lo tiene trabajado Obviamente Brasil Con Caio Cerrándose Con los Laterales Sobre los costados La partidora Totalmente limitada La deja Caio Es el hombre Que maneja los hilos Después del primer toque De los centrales En la figura Y ya fue vendido Al Atlético Madrid Juega La superado Por lo menos Empezó a jugar de otra forma Y estos chicos Por lo menos Mirá Este técnico Le devolvió a leer La identidad Lo echaron a Dungas Tenía un lío Bárbaro Brasil Y con este técnico Ganó El juego De Brasil Con Lianco Entrega Leo Santos Otra vez para Lianco Lianco Jugar También a los de Ecuador Porque en las corridas En velocidad Si no la podés trasladar bien Se termina quedando Y que es en una despreligidad Que es lo que ha pasado También Salida de Lianco Mire usted Amigo Y mi amigo Pablo Jolodoski Que está en la cancha Y nos ayudó en la previa Con algunos datos importantes Perfecto Lianco Así está Lianco Lianco El envío largo de Lianco Richard Disson La 10 Jugó en Brasil En el sub-20 Está bien Caio Era para tocar fácil Digo La salida de Cunha Lianco El envío largo de Lianco 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 Recupera la pelota No tuvo Pero confían en él Para dársela siempre A Caique Lianco Salió muy bien Lianco Cayo que pide la pelota La tiene Lianco Juega para Rogerio Rogerio que va Engancha para adentro Pesiona Ecuador Ahora pierde un acero Gana Brasil La tiene Cayo Juega por afuera Lianco Claro Aquí está Rogerio Entendemos que hay uno menos Pero fue una constante Cuando tenía 11 también Claro Todo el primer tiempo Lo dejó salir Libra Caique Siempre la salida de Brasil Fue prolija Señores La pelota Sobre el central derecho Y la salida para Brasil Lianco que mira Caio que siempre está Ese tipo de acciones Se veían como Como gestos de cobardía Y nadie quería ser cobarde Hoy se ven como gestos De picardía Y todos buscan sacar Muy difícil ser preciso Siendo último hombre Siendo el arquero Hay que arriesgar Lo menos posible Aunque este Joven arquero Brasilero Ha arriesgado Y le ha salido bien Giovanni Por arriba Giovanni Lo vio adelantado Ceballos